hola hola a todos bienvenidos yo soy Connie Pardo, soy amiga acá en Houston y el día de hoy nos encontramos aquí en Conroe y bueno voy a dejar aquí que ya soy presente y les vamos a contar ahorita que vamos a estar haciendo el día de hoy. Hola yo soy Silvia Jiménez, soy una vendedora de casas aquí para la compañía Dear Horton, estamos en la comunidad de Mary Village donde mantenemos un producto súper súper especial para todos ustedes. Así es el día de que ustedes ya se pueden dar cuenta vamos a darles un house tour o bueno Silvia nos va a dar acá un tour por esta casa que es uno de los productos más nuevos que tiene la compañía y bueno ya les he contado en varios vídeos sobre esta comunidad que la verdad nos encanta mucho tiene cosas muy especiales en especial los precios de las casas así que por eso pues vamos a mostrarles a continuación que tiene bueno esta casa que la verdad a mí ya me encantó porque ya la vi pero bueno ustedes todavía no así que acompáñen vamos bueno todas estas casas tienen su propio corredor también tienen su propio driveway ellas no tienen garaje pero tú puedes llegar a parquear tu carro aquí exactamente en tu casa este es un modelito muy 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 especial es de dos recámaras dos baños tenemos una doble altura tenemos su sala tenemos una cocina muy amplia a todos les gusta muchísimo porque tiene un counter muy espacioso con granito tú tienes tus banquitos para sentarte tienes pues la ventana que todo les encanta la ventana sobre sobre su fregadero como pueden ver es muy amplia ella normalmente viene con su estufa son microondas y su lavadora de platos ahora hay ocasiones donde tenemos promociones donde te podemos incluir la refrigeradora tu lavadora secadora y hasta tus persianas eso es en el tiempo de unas promociones una pregunta aquí que mencionaba que el techo es doble altura más o menos tú sabes cuál es el como la altura aquí estamos hablando en la doble altura podemos andar alrededor de unos 18 pies y lo que muchísima gente le gusta en este modelo es como tiene doble ventana es como entra la luz natural dentro de la casa realmente eso es muy muy atractivo estos son más o menos bueno lo diría yo así como para la gente que pueden tener es más o menos como una parte estudio pero en casa o como tú le dirías si es exactamente es como como un apartamento tipo apartamento pero la diferencia es que cuando tú estás en un apartamento porque estos son 735 pies cuadrados todo el mundo diría muy tan chiquito pero mira tú tienes tu sala una cocina amplia tienes una recámara con su baño su closet arriba hay como un loft es como un mezzanine es algo abierto donde mucha gente lo utiliza como una segunda recámara porque tiene un baño o después quizá podemos ir a verlo donde ahorita lo tenemos decorado como una oficina es algo muy interesante porque puede ser tanto para una persona sola pero también alguien no sé que venga con su hermana con su hermano con su amiga etcétera etcétera y me encantó si los detallitos mira correcto no no tenemos diferentes planos este es el con el loft pero tenemos planos de tres recámaras dos a dos baños 900 pies cuadrados es es muy muy bonito económico todas las casas como dije al principio tienen su propio driveway tienen su backyard entonces aunque son pequeñas tú tienes pues mucho más de lo que mucho espacio y más de lo que puedes obtener cuando tú rentas un apartamento que nada más rentas un espacio pero no tienes donde te vas a parquear no tienes un backyard así que bueno quédense en este vídeo pero también a continuación de este vídeo les vamos a estar mostrando otras casas que también hay aquí en la comunidad así que para que estén pendientes y bueno que aprovecho suscríbanse para que pues les llegue a ustedes la información sobre cuando pues subamos el contenido y bueno esta entonces sería la recámara principal correcto la cámara principal como puedes ver pues alcanza cómodamente una cama doble tiene un walk-in closet y tiene su propio baño y bien eso es un baño amplio puedes mirar es un baño tiene igual granito como en la cocina tiene su bañera conviene consultado son entonces es es entre es un producto pequeño pero cubre todas las necesidades y me encanta que él como la parte de la de la mañana no sé si le quieres mostrar está casi hasta arriba en muchos lados solamente de algún pedazo y tú tienes que terminarlo pero me gusta si no algo muy importante que nosotros hacemos que aunque sea algo pequeño algo económico o sea eso es un producto bien construido también tiene traer sus garantías tiene garantía en la estructura de la casa en la fundación en sus aires acondicionados o sea es está bien garantizado bueno ahorita te vas a algunas preguntas sobre la garantía porque creo que es importante que la gente sepa pues esa información no que garantías o cuánto es el tiempo de la garantía de este producto de estas cartas son nosotros tenemos una garantía que es 1 2 10 entonces el primer año el 1 es porque el primer año es una garantía lo que llamamos de bumper a bumper o sea como de de principio al del principio de la casa al final de la casa que eso va a cubrir cosas como alguna reparación de plomería alguna parte eléctrica que de repente pues no te está funcionando el el switch son cosas así básicas en la en la casa los electrodomésticos los registran y durante el primer año pues vienen y se les da mantenimiento el segundo el número 2 es el el área acondicionado porque las casas está en su sistema de área acondicionado de calefacción entonces el aire la unidad de aire acondicionado está garantizada por dos años y luego los 10 años cubre la parte estructural la fundación y toda la estructura de la casa los techos también el techo es tienes una vida de 30 años entonces ahí está entre él ese es el tiempo en la vida del techo que nosotros ponemos bueno y algo también que me encanta de estas cartas que aunque son pequeños pues como lo mencionaba también tienen la parte de atrás por si ustedes tienen mascotas por si ustedes quieren tener su barbecue no sé si pasamos a mostrar mira todas todas en su yarda si está un poquito viviendo nosotros no construimos la cerca de la casa esto es algo que hacemos para mantener el producto pues lo más económico posible el el comprador ya cuando ellos se pasen pueden hacer su cerca ahorita por ejemplo en este puedes ver que donde está la parte verde aquí es el tamaño donde termina el tamaño de su terreno entonces tienes un buen espacio aquí puedes hacerte un buen barbecue puedes sacar tus mesitas tienes un buen espacio ajá hasta un jacuzzi le puedes poner entonces imagínate una casa 735 pies cuadrados como estas dos recámaras dos baños estamos hablando de un precio bajito a los 160 mil estamos esta casa está como por alrededor de los 160 mil estamos hablando que tú necesitas un enganche como de unos 5 mil dólares que no están pegados del cielo verdad te va a quedar en una mensualidad estimada en los 1200 dólares creo que tú vas y pagas un apartamento de un dormitorio y eso es lo que tú pagas exacto exacto hay muchas facilidades nosotros la constructora dependiendo del momento y las promociones que tenemos podemos cubrir los gastos de cierre casi el 100% o a veces hasta el 100% dependiendo del tiempo de la promoción que tengamos entonces hay muchas facilidades lo único que realmente se necesitan son 200 dólares para apartar la casa como un depósito de garantía y qué más necesitamos bueno esto que mencionas el depósito en tal caso que el préstamo no se llegue a probar o que algo llegue a suceder esos 200 dólares se retornan o eso ya es la garantía para apartar y si o sea los dos en realidad es esto el único riesgo que tú tienes son 200 dólares que arriesgar si tú si la persona termina la transacción se le hace un crédito al final pero si no termina la transacción entonces pues es la compañía se lo deja pero en realidad son solamente 200 dólares la verdad que lo digo porque nosotros cuando hicimos la compra de la casa nuestra garantía de nuestro enganche por decirlo que eran cinco mil dólares así que 200 dólares si en él es money claro entonces sólo para para clarificar un poquito el ernest money este depósito de garantía son 200 dólares que es lo que tú necesitas para para apartarte la casa quitártela del mercado para no que nadie más la siga vendiendo ahora el enganche es normalmente nosotros estamos manejando un 3.5 enganche para compradores por primera vez y ahí donde digo que en una casa como ésta son cinco mil dólares alrededor de unos cinco mil dólares que pues tienen que traer para el cierre ahora eso es si pues la gente tiene ese dinero pueden hay programas también hay programas para asistencia para el enganche donde de repente si ya la gente tiene un puntaje de crédito los 620 pueden calificar para ayuda para el enganche entonces ya tal vez no necesite cinco mil nada más necesite dos mil nosotros aquí también esta comunidad está en una área donde podrían calificar para lo que se llama un préstamo usda y ese préstamo usda y si la gente los compradores tienen un puntaje sobre los 640 puede ser que no necesitan nada de dinero para entonces hay diferentes opciones hay oportunidades diferentes así que pues nosotros como siempre les decimos a las personas que nos ven cada casa es diferente por eso es importante que ustedes puedan venir contactar con las personas que venden aquí las casas bueno ya tienen aquí hace servicio a silvia y ya les puede responder todas las preguntas que ustedes tengan porque pues si depende mucho de puntaje de crédito si ustedes lo van a hacer solos y lo van a ser acompañados también si se lo van a hacer con un it number un número de it también se puede verdad si si hay opciones si hay opciones ya ya cuando andamos ya vemos como tú dices o el caso específico entonces yo ya los voy guiando en la dirección correcta pero bueno ya hoy en día en especial en esta área que está creciendo bastante ya no se encuentran casos tan económicas como las que podemos ver aquí así que es una buena oportunidad para las personas que pues quieran ser propietarios de una casa y no seguir pagando una renta así que por si ustedes tienen la posibilidad de pasar por aquí por esta área que es su honro pues vengan le echan un vistazo que pues no pierden nada con venir a verlas y de pronto si se enamoran de alguna de estas casas miren ustedes como lo mejoraron me parece muy bonito como yo lo pienso como si fuera una persona soltera si hubiera tenía la posibilidad de rentar y comprar pues haber comprado una casa y tener aquí mi propia casa y aún así pues si no tienen un roommate o un amigo con el que ustedes quieran venir a ver pues también lo pueden adaptar aquí como en una habitación correcto así es Silvia qué pasa por ejemplo si yo soy estudiante yo no tengo crédito tengo o acabo de hacer mi crédito o simplemente la verdad nunca nunca había pensado en comprar una casa tan joven que qué pasa y puedo aplicar necesitaría alguien mira es esta esta pregunta está súper súper buenísima y muy interesante mucha gente que piensa que porque acaba o sea estudiante cuando salen de la del college han hecho dos cuatro años de college y apenas van a comenzar su full time entonces hay programas donde el haber ido a la universidad al college por dos años les cuenta como parte de sus años de trabajo pudiendo demostrar que ya he conseguido un trabajo de tiempo completo entonces no tienen que trabajar dos años en un trabajo de tiempo completo en los años de su college de su universidad les cuenta entonces ahí hay opciones para él yo he visto en este momento tengo a una muchachita 23 años la puse en una casa de una recama un baño y la mamá la trajo les yo no quiero que ellas vaya a rentar un apartamento porque ya ella se va a ir de la casa la trajo aquí una recámara un baño ella acaba de salir del college ese es un súper ejemplo y le va a quedar una mensualidad de menos de 1200 dólares al mes y con eso va a ser para ella ya está construyendo su propio patrimonio claro igual siempre recuerden que las casas siempre van a subir de valor en cualquier momento si ustedes ya decir mejor será cada más grande o en nuestra área pues simplemente la venden se llevan ahí sus ganancias y con eso pues pueden comprar nuestra casa así más aparte con el tema del enganche que es tan bajo pues imagínense si por ejemplo el lugar si yo tuviera una hija lo mejor ni le doy 15 piensa quinceañera ni nada y le ahorro esos cinco mil dólares porque una fiesta de quinceañera no van a ser cinco mil dólares van a ser más pero si pudiera agarrar ese dinero y sabes que mira cuando terminé la universidad aquí es el dinero para el enganche de una casa o a lo mejor simplemente son papás que pueden ayudar y tienen la posibilidad de agarrar una casa para los hijos especialmente si están fuera del estado de texas pues es mucho más fácil y mucho más fácil y más asequible agarrar una casa acá que lo que sería agarrar una casa tal vez en otro estado y pues en ese entonces pues tal vez el hijo luego la hija no va a tener digamos como ese attachment a lo que es el estado y pues se van a mover más aparte está cerca acá a las universidades entonces una muy buena opción y así es tenemos aquí muchísima gente pues que viene local aquí compra porque vive aquí en houston digamos y sus alrededores pero tenemos mucha gente que nos comunican muchos estados yo puesto contratos en más las vendidos y a punto de vídeo porque las facilidades son tantas que la gente dice no mándame vídeo y ven vídeo yo y tengo gente de florida de yuta de washington de nueva york de california o sea de muchísimos estados que han que han tomado la decisión de invertir aquí y moverse porque esto es un producto que no hay en todo lado y los precios son demasiado buenos ya también se empiezan a acabar las casas aquí en esta comunidad entonces para que aprovechen ustedes de verdad y como les digo vengan ustedes tener una vuelta por acá conozcan las casas las diferentes opciones porque no solamente está esta hay de tres recámaras de dos recámaras así que pues posibilidades hay por montón aquí también si han visto los otros vídeos que hemos hecho sobre mary village sobre las casas digamos que en su momento era ese hay un importante notar que es ya de homes ya no está ya no es una empresa se compró por por diario jordan lo cual es una muy buena una muy buena noticia para personas que están buscando comprar casa porque diario jordan es una compañía gigante entonces qué pasa pues van a tener más incentivos van a tener más como yo para el comprador entonces tomen ventaja digamos de esta nueva transición y saber que diario jordan tiene digamos que esa reputación de ser muy buena constructora y obviamente si tienen el dinero para poder apoyar y no sé trabajar con el tema del interés y con el tema de pre aprobación y todo eso pues qué mejor forma de hacerlo que pues aplicando y y no solamente hay aquí sino diario jordan está por todos lados obviamente vengan acá porque estas son las casas que creo que es el mejor valor por lo que lo que cuestan pero sí importante saber que si están en otro lado donde simplemente no digamos no están en tejas pues pueden considerar diario jordan como una una constructora de buena reputación correcto sí que se animen porque pues el conocimiento es nos da poder verdad entonces nos la pasamos muchos años diciendo será que puedo comprar será que califico cómo está mi puntaje yo les digo mi gente miren si va a tomar unos 20 minutos llenar una aplicación nos sentamos yo te ayudo si es en línea les mando un link si tienes alguna pregunta pues ahí yo estoy es lo más disponible pues posible y una vez que yo trabajo a mí me tienen asignado un oficial de préstamo en español entonces una vez que reciba la aplicación el oficial de préstamo les va a seguir ayudando en la parte del préstamo y les va a decir si están listos tienen el puntaje que necesitan estas son las opciones del préstamo y el tipo de préstamo que cualifican o tal vez le va a decir mira tenemos que trabajar un poquito en el crédito necesitamos un poquito más de tiempo en el trabajo les van a dar una cierta tipo de estrategias para irte preparando para poder comprar tu casa pueden ser tres meses pueden ser seis meses ellos tienen un programa que se llama en con las con las letras en inglés hbc que es home buying club entonces dependiendo del puntaje de crédito te ponen ahí te dicen mira vamos a poner podemos poner la casa bajo contrato pero te vamos a poner en este programa tú tienes que comprometerte a que vas a trabajar en esto esto y esto y esto y entonces para poder lograr cerrarlo entonces hay muchas opciones pero a veces tenemos que como digo en mi país tirarnos al agua echarnos al agua tomar la oportunidad y a partir de ahí bueno si no califique ahora ya sé dónde estoy y qué pasos tengo que tomar para llegar a lograrlo en tres en seis meses o en un año pero si no tomamos esa decisión nunca vamos a saber dónde estamos nos quedamos ahí se nos van pasando los años le seguimos pagando la casa a alguien más y pues es dinero que vamos votando no nosotros siempre les mencionamos y digamos es uno de los consejos que siempre les damos a las personas que en estos vídeos que se preparen no siempre el como dice por ahí el ir es como la no sé fácil tienes que comprar si no es ir ver si te gusta y prepararte para pues el futuro o para cuando lo quieras hacer o para cuando estés bien así que no sé les mostramos aquí el baño este sería el baño acá de segundo tipo igual tiene sus mismos acabados qué bueno que esto un poquito más oscura la alfombra porque se mantiene no se le nota tanto pero sí bueno a mí lo que me encanta es es toda la altura verdad si es la altura obviamente para el verano pues es mucho mejor porque se va a mantener todavía más fresco por los pechos tan altos las casas en lo estándar en lo general no vienen con las con las persianas común como dijimos al principio pues nosotros tenemos promociones hay ciertas temporadas de promociones entonces ahí hay momentos donde la parte de la promoción es poner las ventanas las persianas o se les pone la refrigeradora entonces dependiendo del momento de lo que lo que estemos ofreciendo son opciones así que bueno recuerden que ya saben acá les vamos a dar toda la información del día cortón también acá decir bien la descripción así que pasen a revisarla y bueno también algo que se tiene que saber es que recuerden que los precios varían muchísimo durante el año así que este vídeo lo estamos grabando en febrero del 2024 para que pues si vienen más adelante pues sepan que los precios pueden variar silvia nos puedes decir nuevamente cuánto puede costar esta casa para que más o menos tengan ahí el precio esta casa en particular está ahorita las está alrededor de los 160 mil dólares los 160 mil dólares estamos hablando de estimadamente con un enganche un 3.5 por ciento que andamos alrededor de unos 5 mil dólares nos va a poder nos va a quedar una mensualidad alrededor de unos mil 200 dólares al mes eso ese monto ya incluye el principal el interés el tax y el seguro de la casa o sea ya no se tienen que preocupar por nada por nada más que pues aquí hay una asociación que nos ayuda a mantener que la comunidad se vea pues bien que se vaya manteniendo y son solamente 250 dólares al año o sea por donde tú lo veas es una súper oportunidad bueno por todas partes así es bueno pues yo creo que nos vamos a seguir acá en este vídeo porque tenemos que ir a recorrer otras casas y bueno pues ya saben aquí les dejamos toda la información y no sé si nos quieres decir algo más o no muy muy contenta quedó pendiente de todos ustedes que quieran contactarme ya sea por un comentario aquí en el vídeo de coni o ellos pondrán luego el teléfono como como ustedes gusten estoy para pues ayudarles brindarles información así es así que bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo no se les olvide apoyarnos con un like suscribiéndose para que ustedes puedan recibir las notificaciones cuando subimos nuevos vídeos y nos vemos en un próximo vídeo se cuidan mucho bye bye